El fin de tu corazón Toda una eternidad Eso me bastó para mi verdad Calma, el miedo pasará Besos en tu soledad Pasa todo y todo pasa Soy la muerte y tú mi amor Amor, así es amor Sentí mi corazón cuando te vi Cuando te vi Amor, así es amor Amor, así es amor Un corazón roto Me hizo latir Me hizo latir Amor, así es amor Y en tu mirada Yo me perdí Yo me perdí Amor, así es amor Amor, así es amor Amor, así es amor Para mi verdad, calma y miedo pasará, besos en tu soledad Pasa todo y todo pasa, soy la muerte y tú mi amor Amor, así es amor, sentí mi corazón cuando te vi, cuando te vi Amor, así es amor Amor, así es amor, un corazón roto, me hizo latir, me hizo latir Amor, así es amor, en tu mirada, yo me perdí, yo me perdí